¡Tiara! ¡Fro! ¡Sol! ¡Sol! Hola, yo soy Pati, yo soy Arif, queremos dar un mejor para ustedes y divertirnos. En la guerra de Tequila, de Guadalajara, Jalisco, somos el equipo mexicano. Elena Jillo..... ¡Agu compelling David de Guadalajara! No sentONE, ¡Atacadio! ¿Under bacteria?, ¿no? No, no no, pero mi Pie ¡E began! ¿Const Puerto Ríosendre? ¿Estas de hacerlo? ¡Ya mega! ¡Suscríbete al canal!